Vienen los del senderismo, viene gente del acroyoga, los que vienen conmigo a montar a caballo, los del mindfulness. Mindfulness. Mindfulness, eh. Y los del tai chi. ¿Tai chi? Sí. En fin, que tengo un lío que... ¿Y vosotros qué? ¿Cómo se presenta el sábado? Comemos, con mi madre. Ah, está bien. Sábado madre, hay que ir. Paco, ¿qué pasa? Estaba pensando en hacer un picoteo en casa y te podías venir. Qué bueno cuando la vida te da un buen salseo. Salseo de Choví.